En el siguiente vídeo. ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Sé�! Bienvenidos a tu CAMPAÑA por 2 segundos. Sóloé 1300 Hibwas. Esto es nuestro restaurante del futuro. Vendamos el paquete y tocamos el cuerpo por 2 segundos y vamos a hacer. Grabamos los chocappos y cortamos los narcos por 2 segundos. Es muy sencillo. Ya, la primera vez es la práctica. Es fácil. Se puede hacer un buen trabajo. Si te gusta. No, 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 no. Si te gusta. No, no, no. Si te gusta. No, no. No, no.